Bueno, pues este es el proyecto de ingeniería de, perdón, laboratorio de control. Este consiste en una LDR que va a controlar esta tira de 300 LEDs. El circuito consta de simple, la LDR está conectada a una resistencia, que a su vez está conectada a este capacitor. El propósito de la resistencia y el capacitor, bueno, es la parte del filtro, para que las lecturas sean más estables, que no varien tanto, no haya ruido. El propósito es hacer un divisor de voltaje para que pueda leer el Arduino la lectura de la LDR. Utilice este potenciómetro para checar la respuesta transitoria de la LDR. Y, pues bueno, son, es una tira de 60 LEDs por metro, son 5 metros. Cada metro consume 4.8 watts. Y, pues bueno, use un transistor TIP 120, que aguanta hasta, este, 5 amperes para regular la corriente de los LEDs. Este, bueno, pues al modular el potenciómetro con 300 de 1023 en PWM, obtuvimos esta respuesta. Este, aquí está el cambio y luego se estabiliza, aunque no del todo. Y obtuve los valores de KC 7.49, TI .57 y TD .29. Los cuales, este, programé en esta plantilla de Arduino, PID B1. En estos, pues bueno, me di cuenta que al final era mejor controlar con un PI en vez de un PID. El setpoint está en 30. Este, lo que quiere decir que es un rango medio, ya que el LDR subía aproximadamente hasta 150. Y, pues bueno, está muy sencillo el código, se mapea el valor de la LDR, se hace un cálculo según los parámetros que puse arriba y se escribe en el PWM en el PID 9. Y, ahí podemos ver con esto, los LEDs, vamos a variar un poquito la lectura. Vamos a ver que si lo acercamos, se atenúa la, 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 la corriente, se atenúa la, la intensidad. Y, pues vamos a cambiar de, la referencia. Vamos a ponerle una para que se atenúe todavía un poquito más. Para que el sistema tienda a necesitar muy poca, muy poca intensidad de luz. Entonces, al acercar la luz, nosotros vamos a ver que fácilmente se va a querer apagar el sistema. Y viceversa, vamos a hacerlo después. Este, al revés. Bueno, allí vemos que no tiene literal, este. Ya con la luz que tiene aquí, mire, vamos a cerrar un poquito la, 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 la caja. Eh, y se va atenuando, ¿no? Con la luz que recibe alrededor. Eh, entonces vamos a ponerle la referencia en el 80. Para que al contrario, al acercar mucho a la luz, este, que requiera de demasiada intensidad, intensidad de externa para mantener el sistema, pues en un nivel alto. Ahí, por ejemplo, este, tenemos que acercarnos bastante, para que empiece a, a bajar. De hecho, ahí vemos que no, que no baja casi nada. Ahí sí vemos el cambio de intensidad. Pero, de ahí al acercarnos, baja muy poco. Sube, pero no baja tanto. Y nos lo podemos poner en 60. Para que se alcance a apreciar un poco más. Bien, pues esto es, la tira de LED salió en 150 pesos. Utilice una fuente de 12 voltios. Que, este, requería, digo, que otorga 1.2 Ampere. Ahí vemos que, que nos tenemos que acercar, sí, mucho. Y apenas empieza a bajar. Esto quiere decir que el sistema, este, requiere de mucha luz para, para bajar, resulte que la intensidad controlada. Y, pues es todo. Gracias.